Bueno muchachos, continuamos marcando la cancha, nos metemos en el plano del fútbol, era uno de los clubes con los cual, de los cuales nos faltaba conversar también, bueno, acerca de algunos temas interesantes que tienen que ver con la posibilidad de la participación dentro del torneo federal, cuestiones institucionales y demás, así que nos vamos a ir directo con Juan Rivero, que está en línea, vicepresidente del club Atlético Policial, ¿Cómo le va, Juan? Buenas noches, todo el equipo de Botiré nos lo saluda, ¿Cómo está? Buenas noches, Lucía, para los compañeros ahí del piso y a toda la audiencia de Radio Baby. Bueno, bueno, muchísimas gracias por por atendernos, Juan. Decíamos un poco de de lo que es la actualidad, sabemos que, bueno, la cuestión deportiva continúa parada por una cuestión de de protocolo, pandemia y demás, ya hace bastante tiempo, pero desde la dirigencia, gestionando ante las autoridades grandes del Consejo Federal, una posible invitación de policial para el próximo torneo federal. Sí, sí, se hizo una gestión, se envió una nota solicitando la la licencia a través de la liga catamarqueña de fútbol, este, al Consejo Federal, eh, tuvimos viendo que a a otras provincias le estaban otorgando, en caso de Paz Junio de Córdoba, y bueno, por eso lo consultamos entre la gente de la comisión directiva, y y decidimos hacer el pedido y solicitando por medio de la liga catamarqueña. ¿Cuándo estaría, o más o menos, el tiempo estimado de respuesta por parte del del consejo, digamos? No, no, ese tema lo manejan ellos, este, yo creo que tienen reunión después del veinte de julio, creo que tienen la reunión mensual ahí en el Consejo Federal, y ahí lo irán a decidir si si a Catamarca le le pueden otorgar una una plaza de esas que ellos le llaman licencia por tres años, son para participar en el torneo amateur. Claro. Ustedes están al tanto también que hay otro otro club catamarqueño que realizó la la misma la misma gestión. Sí, yo creo que que San Lorenzo también lo organizó, realizó el mismo pedido. Bien. Deportivamente, como le como le decíamos, bueno, está complicada la cuestión de de entrenamientos, de de nada de rodaje, ya hace más de un año y medio, pero bueno, me imagino que con un proyecto en mente bastante ambicioso, digo, de cara a lo que sea esta contestación, si es positiva, para que Policial pueda ser protagonista, digamos, dentro del torneo federal, ¿es la idea? Sin duda, sin duda, Policial es un club que que es futbolero, muchos años de militancia, desde aquel argentino baby, que lo ganamos en la cancha para representar al fútbol de Catamarca, este, muchos años de militancia, después seguimos en el argentino B común, porque primero era el argentino B, que se jugaba con cuarenta y ocho equipos, y siempre Policial fue protagonista, nunca perdió la categoría, siempre estuvo ahí peleando arriba, y bueno, por eso también nos llevó a que a pedir, creo, nos consideramos que tenemos derecho a pedirla, porque Policial fue uno de los perjudicados cuando, o sea, se decidió eliminar a el argentino B, ¿no? Un gusto saludarlo, Juan, buenas noches. Buenas noches, Juan, igualmente. A ver, quiero que quede claro el tema este de la solicitud de la licencia para el federal amateur, lo que hizo Policial. ¿Por qué el pedido, Juan? ¿Por qué? Porque se cita la posibilidad. Se estuvo, el Consejo Federal está dando ese tipo de licencia a otras ligas, como quien le dio el ejemplo de Córdoba, le dio a General Pajulio. Sí. La idea es que participen en clubes que tienen cierta tradición y predicamento dentro del contexto nacional, que se han ganado un lugar. Yo fui viendo así a las instituciones que ya le habían otorgado y, bueno, nosotros lo consultamos entre los muchachos de la comisión directiva y decidimos hacer el pedido a ver si el presupuesto es favorable o no, y creo que San Lorenzo también lo dice al pedido. Está bien. Ahora, Juan, esto también tiene una razón muy importante de ser, porque los equipos que soliciten y el Consejo Federal les otorga, justamente van a participar por tres años en la categoría, una categoría que no tiene descensos. Es así, es así, por tres años de participar en António Amate, tres años y si, bueno, si no conseguí el objetivo regresar a la liga de origen. Está bien. Este, así que, bueno. Que no es el mismo, Juan, disculpe, no es el mismo caso de las plazas que pueda otorgar la liga a través de un reducido, a través de un campeonato, como fluye. Claro. Claro, esos participan por un año. Claro, esos son por un año, directamente. Esa, la liga catamarqueña ahora hizo el pedido por dos plazas, porque al tener ya un afiliado más, llega el número de 20, y va, y hace el pedido por una plaza más. Todavía el Consejo Federal no se, creo que no recibe la respuesta a la liga si se la autoriza o no. Pero esas dos plazas, la liga va a disponer de esas dos plazas. Está bien. Si va a hacer un cuadrangular, si va a decir, o si va a decidir quién va a ir, de eso ya lo decide la mesa ejecutiva de la liga catamarqueña. Claro. Nosotros lo que pedimos es la otra plaza que vimos que le estaban otorgando a otras provincias y creemos que a Catamarca, y sobre todo al liga catamarqueña, le puede corresponder, ¿no? Claro, y que tiene un enorme... Sí, Juan, disculpe, diga. Sí, no, era, y creemos que nosotros somos los primeros que nos demos postulados a eso. Seguramente que sí, seguramente que sí. Pero a propósito de eso, Juan, le consultaba porque, a ver, acá hay una gran diferencia. Las plazas que se están pidiendo y las licencias que se va a otorgar son justamente por tres años. Nosotros decíamos y hacíamos números con alguien que sabe mucho de fútbol y que lo tengo acá a mi lado, con Darío, hablábamos y decíamos, bueno, esto es una gran ventaja, si vos sabés que no tenés descenso y que tenés por tres años la plaza, evidentemente te permite armar una base en el primer año, tal vez mitad de tabla o tal vez un poquito más abajo también, ¿por qué no? Pero al no perder la categoría, vos armás una base y después vas a jugar un campeonato que sabés que tenés dos años más. Seguro, seguro, son distintos puntos de vista y distintos tipos de análisis. Y si a uno es capaz que se le da la circunstancia y la parte económica, que acompaña y capaz que en el primer año también puede armar un buen proyecto. Claro. Y apuntarle a a a la cabeza, como se dice uno, al ascenso, pero. Seguro. Eh, 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 es, es una buena alternativa que nosotros la veamos viable y por eso nos animamos a a pedir a la plaza. Seguro. Juan, la última, eh, en el plano este deportivo, eh, con respecto al tema de, usted es un hombre de una gran militancia en la liga catamarqueña, esto habla a la clara de que la liga, a ver, imaginémonos hipotéticamente, la respuesta del pedido para policial y para San Lorenzo es positiva. Le dice, listo, muchachos, tienen méritos suficientes, los invitamos, van allá, por esa plaza de tres años. Eh, la liga catamarqueña podría llegar a tener el otorgamiento de dos plazas más al tener veinte equipos, o sea, la capital podría llegar a tener cuatro plazas. Y puede ser, o podría tener tres. Claro, porque la, la plaza fija capaz que le dice, bueno, de los dos nos da uno solo. Claro. Y las otras dos que pide, pues, llega a tener tres. Y ya en un momento, en el argentino B, hubo tres equipos, ¿sabes? En un momento estaba Policial, San Lorenzo y Villacruz. Sí, sí. Fue ese año que Policial llegó a la final. Exactamente. Y, y que hubo un gran entusiasmo, se jugaban los partidos en el estadio, y la gente acompañaba, los tres clubes, así que, yo creo que no es descabellado. Nada más que ahora la situación es diferente, hay que ver cómo va a estar la parte de, de, de este maldito virus que nos tiene mal a todos para noviembre, cuando dice el Consejo Federal que quiere empezar a jugar, pero no, no es una fecha cierta tampoco. Está. Así que, eh, es todo incertidumbre, pero uno tiene que tratar de ir preparándose y, y viendo para que una vez por todas, cuando se empiece a jugar, tratar de hacer la mejor manera posible. Seguro. Juan, buenas noches, Walter, lo, lo saluda. Buenas noches. Dos consultas, primero, eh, ya terminando la parte deportiva, y tiene que ver con respecto a que para realizar este pedido que realizan hoy ustedes, digo, hemos, venimos de un año difícil del cual no se está trabajando, de qué manera piensan encarar en caso de que esto se pueda dar, porque ya se tiene que empezar a trabajar con tiempo, eso por un lado, para ver qué es lo que ustedes tienen en mente, y por otro lado, tiene que ver con lo institucional y con respecto a su predio, cómo vienen trabajando para eso. No, nosotros, por eso digo, nosotros lo hablamos con el muchacho de la comisión, hablamos a varias personas que en su momento nos apoyaban, algunos empresarios del medio, eh, un par nos dieron el ok, y tenemos también algunos de la masa societaria también que consultamos, y, y bueno, nos dieron el ok, pero después seguro que va a haber que seguir golpeando fuerte una vez que sepamos si se va a jugar o no. Claro. Y en cuanto al predio, eh, tuvimos dos, hace dos meses que no se puede avanzar, eh, que entramos a esta parroja de nuevo, no se pudo hacer nada, eh, hoy día recibí la comunicación del profe Cali los obrero, que está en cargo de el programa ese de la agrupación Evita, que nos va a llevar el personal para continuar con la con los vestuarios, a partir de lunes o martes va a ir la gente ahí para ver las tareas que tiene que hacer, ellos van a aportar la mano de obra y el club va a aportar los materiales, así que ahí vamos a anudar la actividad en los vestuarios para, para ir dejando terminada esa obra y, y el campo de juego ya está todo nivelado, nos falta tirar la, la última capa de arena y hacer el desembrado del piso. ¿Por qué, por qué no se, no, cuando menciona de que no se puede hacer nada, digo, ¿por qué no se trabajó antes? Falta de, de la parte económica, porque, digo, otras instituciones han tenido algún aporte y vienen trabajando, en el caso del policial, ¿por qué? No, no, policial estuvo trabajando, estuvo trabajando y terminó lo que es el vestuario, lo que es la primera etapa, lo que es la, la plata de fundación, la caja, que le llamo yo, que es el cerramiento de todos los vestuarios y el techo. Claro. Ahora está prevista la segunda etapa, pero ya no, 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 no contamos con, con, digamos, los fondos para pagar un, un, el personal como lo veníamos haciendo antes y, y habíamos solicitado a, a, el apoyo de, de, de gente, por ejemplo, este de, del plan este de, de Evita, que, que maneja el profe Carío Soblev, y bueno, a partir del lunes ellos van a llegar ahí al club y vamos a seguir trabajando. Nosotros, el club va a aportar los materiales y, y esa gente va a aportar la mano de hoy. Sí, y Juan, y en cuanto a, a la cancha, al piso de la cancha, porque nosotros vemos un poco, eh, en imágenes y Son imágenes de hoy. Son imágenes de hoy, justamente, eh, da esa sensación de abandono y que se le tendrá que meter mucho trabajo, ¿no? No, no, por eso le decía. No, no, eh, la cancha desde, en marzo no se hizo nada. Ajá. Porque nosotros teníamos, ya nos pasó la fecha que había que resembrar, no se podía resembrar, se puede resembrar a fin de agosto. Bien. Eh, nosotros tenemos el apoyo de la municipalidad para terminar el tema del resembrado, el liberado de la cancha. Eso se va a comenzar a hacer los últimos días de julio. Por eso le decían, nos falta, nos falta hacer pasar la máquina, nivelar, la terminación, la nivelación, lleva una capa de arena toda la cancha, nosotros sacamos los aspersores, sacamos todo porque, para poder trabajarlo bien al campo de juego. Claro. Y a fines de agosto se va a hacer el resembrado y de ahí treinta, treinta, cinco días ya se va a empezar a ver el verde de la cancha. Bien. Juan, buenas noches, Darío Luján, te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, Darío, ¿todo bien? Bueno, me alegro, me alegro viendo esas imágenes de ahí, de la puesta a punta del campo de juego y todo eso. Yo preguntante, preguntarte estrictamente lo deportivo, este, tenés contacto con el cuerpo técnico, crees que ha aprobado esa plaza que te puedan otorgar, seguramente que va a ser muy positiva, vas a continuar con el mismo cuerpo técnico, tenés contacto con los jugadores, ¿cómo están trabajando con eso? No, no, nosotros cuando quisimos iniciar de nuevo, antes que empezó esta etapa, esta etapa roja, quisimos iniciar, ya habíamos destinado de nuevo a Ramón Arvárez, porque él iba a ser el técnico de este año, ya desde el año pasado, que estaba elegido él, cuando terminamos la participación en la Macer, este año cuando pensaba que se abría ya por abril, antes que se volvía esta etapa roja, ya habíamos asolado de nuevo con el cuerpo técnico, y bueno, se paró de nuevo, este, este, volver a comenzar de nuevo, cuando tengamos el ok o no, de allá del Consejo Federal, yo creo que también hay que pensar después cuando la liga también nos diga, bueno muchachos, acá se va a empezar a jugar a partir de tal fecha, y bueno, nosotros ya teníamos todo asolado con Ramón Arvárez y el cuerpo técnico de él. Juan, le agradecemos este este contacto telefónico, bueno, obviamente que a la espera me imagino también de la cuestión de la habilitación deportiva para que ya el equipo pueda empezar a entrenar, a ponerse a punto y demás, para lo que pueda llegar a pasar con esa invitación, y bueno, y con los torneos que se puedan llegar a dar en el plano local, en el caso de conseguir la habilitación por parte de las autoridades provinciales. Le mandamos un abrazo grande. No, también, la meta nuestra en lo deportivo es eso, pero la meta principal nuestra es terminar allá del predio, a fines de octubre, primeros días de noviembre, si Dios quiere, inaugurar, inaugurar el campo de juego, inaugurar con las luces que ya están puestas, funcionando, inaugurar los vestuarios, como sanitario nuevo que hemos construido ahí a la par de quincho, así que esa es la meta. Y también invitarlo a los chicos que a partir del lunes doce vuelve a la escuelita, ya sale, ya están los horarios, distintos horarios para distintas categorías, vuelve a la escuelita del club que estuvo trabajando y tanto la estuvo femenino como masculino en la escuelita, que ha tenido un gran éxito, casi cien chicos. Se va a hacer en grupos de a diez chicos, Juan, por ejemplo? Sí, 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 se va a aprovechar la semana que es de vacaciones, dos semanas, para llamarlo más temprano y y armar los distintos grupos de distintas edades, así que. Perfecto. Y bueno, y en el fútbol femenino también, está en el club, está funcionando, está a cargo de de Juan Vega, él está con el fútbol femenino y las chicas también a partir de la semana ya van a empezar con las prácticas. Perfecto, entonces se suman a esas buenas noticias que nos daba hace un rato. Gracias, Juan, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego, que ande bien. Juan Rivero, vicepresidente del club Atlético Policial, un poco de la actualidad, tanto institucional como también deportiva, hablando con Botineros Diario.